Nelson Burgos, que está, ya sé en qué parte de la ciudad, en el Teatro El Galpón. Miren ustedes. Haciendo magia. Nelson Burgos, adelante. Seguimos compartiendo con ustedes aquí, desde estos... Esto es televisión, ¿verdad? Estamos en vivo, nos ven Uruguay y el mundo. ¿Qué estamos hablando? Bueno, este es un día muy lindo, un día precioso afuera y además también acá. Cuando uno viene a una institución como El Galpón, evidentemente señera de lo que significa la cultura uruguaya, uno se siente realmente complacido. Y más si viene a compartir un momento con gente que propone un espectáculo eficaz, un espectáculo divertido, un espectáculo que llega a toda la familia y que realmente viene de la mano de artistas nuestros que saben muy bien lo que hacen. Estoy hablando de La Guarida Mágica. Ese es el título del espectáculo que plantea en este caso, voy a nombrar por orden de aparición en escena, el señor Matías Gómez, mago él. Mago yo, mago yo. La señora Jimena Vázquez, que no prensa presentación, una de las más chicas que yo más adoro en el carnaval. Quiero que lo sepan. Y ella lo sabe, sabe de mi amor por ella y su arte arriba del escenario. Y después arreglamos, el señor Manu Merli. ¿Cómo le va? Excelente, muy bien, muy contentos y con muchas ganas de estrenar también. Está muy bueno esto. Hablamos de La Guarida Mágica, este texto que combina magia y humor, Matías. Que además ustedes con Manu ya vienen con una relación lindísima aprendiendo a ser mago. Es verdad, hace años que venimos con una relación con Manu escénica, vamos a aclararlo. Una relación escénica porque somos amigos de toda la vida y hace unos cuantos años que lo hacemos aprendiendo a ser mago, que es de texto de puño y letra del señor Manuel Merli y yo le pongo como la magia, los efectos de magia. Este año la propuesta es diferente. Es diferente, como que cerramos la trilogía porque fue aprendiendo a ser mago 1, 2 y 3 y este año es La Guarida Mágica. Entonces sumamos a Jime, sumamos a Pinocho Rutín en la dirección y apostamos a algo distinto. Algo distinto, dice Matías, y bueno, acá hay una inserción de la mala de la película por algún momento o de la obra, la hechicera malvada que aparece a través de la historia que cuentan los chicos. Esta hechicera que, vos haces esas cosas a veces, esos daños, esos males los haces en el escenario. Qué mala hago yo, Nelson, nada, yo soy más buena que... No, bueno, mirá, yo nunca los había visto a ellos, te soy totalmente sincera. Y un día, hace, ponele, cuatro meses, me llegó una llamada del señor Manuel Merli, que tengo aquí a mi presencia, que yo a Manuel lo conocía, bueno, de arteatro, algunas, pero nunca había tenido mucha relación así con él. Y me dijo, mirá, hay una obra que se va a estar ahí en Vacaciones de Julio, si te interesa, serías como de una hechicera, va a dirigir Pinocho, en la Atahualpa, elige, bueno, vamos a darle, vamos a darle. Y la verdad que son unos crá los dos, estoy aprendiendo a hacer mucha magia con Matías. Está muy bueno, porque eso, yo me imaginaba también que como actor, como actriz, también está bueno esas cosas. Además, ya que no te va a enseñar ningún truco, porque los magos no enseñan trucos. No hacemos trucos, no hacemos magia. Exacto, yo siempre defino la magia como el arte y la ilusión, ¿no? Exacto, somos creadores de ilusión, no hacemos trucos, hacemos magia adentro del cerebro de los espectadores y espectadoras. Engañadores ustedes. Engañadores oficiales, algo así, algo así. Manu Meli, que además de ser actor, dramaturgo, humorista, guionista, mozo, falso. Todo, lo que venga, arreglamos medio tanque, hacemos todo, todo lo que se mueva. Hombre que supo también pasar por el escenario mayor del carnaval con los pasteles, ¿eh? Exactamente, sí, un saludo grande a los amigos de los pasteles. Estuvimos tres años ahí con un equipo muy lindo. Y bueno, y con esto de las vacaciones que también, cuando se viene la fecha, uno empieza con los últimos ajustes y qué viene, qué no viene, qué sacamos, qué ponemos. Y por suerte estamos con la adrenalina y con muchas ganas de darle de bomba y arrancar con todo ya. Qué maravilla lo previo a un estreno, ¿no? Porque digo, todo lo que dice Manu, esa adrenalina, esos ruiditos en la panza, que generalmente uno tiene, previo a un estreno, que llega full, y arrancar 15 días que sabemos bien lo que genera vacaciones de julio en nuestro país. Sí, totalmente. Y tiene mucha cosa también, uno siempre trata como de hacer las cosas con tiempo, pero es igual que carnaval, Nenzo. Es igual que carnaval. Qué cosa increíble, uno se prepara, se prepara, pero llega los últimos cinco días y es una locura. Te dicen, ¿está todo pronto? No. No, no, falta. No, pero estamos impecables y estamos reconfiados con lo que estamos haciendo. Es una obra muy divertida. Tiene, bueno, la magia es algo para mí bellísimo de ver. Matías 2x3 hacía algún truco, no. ¿Cómo dijiste? ¿Alguna magia? ¿Algún efecto mágico? Lo que pasa es que se me ponían los ojos llorosos. Yo decía, no me digas cómo lo hacés. A vos te cuesta poco emocionarte. No quiero saber cómo lo hacés, no me lo cuentes. No, ahí está. Vamos a ver qué sucede y ojalá que salga todo bien y que venga gente. No, ¿cómo lo va? Además hay otra cosa. Solo el planteo de que es un espectáculo que es para toda la familia, de niños de 3, 4 años hacia arriba y después la familia donde los adultos puedan disfrutar. Está bueno que los espectáculos también tengan esa variable, no solamente ser para los niños. Acá disfrutan los garantes y los chicos. Todos. Es para toda la familia, los invitamos. Porque nos ha pasado en los años anteriores que hemos hecho Aprendo a Ser Mago, que los adultos salen de repente comentando alguna frase, alguna línea graciosa, comentando los juegos de magia. Porque la magia es un lenguaje universal, al igual que el humor. Entonces llega a todos y a todos les impacta por igual. Recién hablábamos de lo que significaba Ser Mago y lo que significa este arte. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de la historia la posición del mago sobre el escenario? Más allá de que antes tenía la secretaria, que era espantoso, muy machista. Además de todo eso, hoy por hoy también el mago, o la mayoría de ustedes, de esa generación tuya, de Daniel, Harry es un poco más atrás quizás, pero también mantiene una línea. Tienen que ver con mezclar la magia con el humor. Sí, el humor. Lo que pasa es que el humor y la magia van muy de la mano. Entre otras cosas, porque nos sirve, voy a decir un pequeño secreto, el humor nos sirve como estrategia. Porque cuando vos te reís, aflojás la tensión, bajás tu guardia, y entonces ahí es donde los magos de repente podemos sacar un elefante de la manga, podemos hacer alguna trampi... No, no es trampa, no es trampa. Hacer nuestro trabajo. Recién hablábamos con Egardo, mi compañero, en el auto, y decíamos, el uruguayo es típico, ¿no? El uruguayo muchas veces viene a ver un espectáculo de magia y humor, y lo que quiere es saber dónde está el truco. Sí. No, pero también está esa otra cosa. Bueno, sí, eso sin duda. Pero también está la otra cosa que, por ejemplo, a mí me pasó, que no quiero saber cómo lo hizo. No quiero romper esa ilusión, ¿viste? No, no me digas, no me digas. Déjame con eso que vi, que fue increíble. Exacto. Se trata de disfrutar. A ver, el personaje de Manu Meli en la obra significa que comete un acto fallido en un momento, comete un error. Bueno, varios, pero es un tema de naturaleza del personaje, no es que... ¿Dónde el personaje? Claro, obviamente, sí. El personaje, que bueno, comete errores más que nada de palabras y de cosas que van apareciendo en la obra. Que, bueno, termina, no vamos a contar cómo termina, pero nada, invitamos... Pero provoca que venga la hechicera. Sí, bueno, entre otras cosas, la hechicera... Un tema con algo con los colores que sucede, unas apariciones de colmillos y cosas que andan por ahí muy divertidas. Bueno, que tienen toda la obra, lo que hablábamos, el humor, la magia y todo un lenguaje para, obviamente, hacer divertido a los niños y a los adultos también, que no los olvidamos y les tiramos el guiño humorístico también. Está muy bueno. Además, si a todo esto le falta algo como soporte, tener la dirección de Pinocho, un crack. Me parece que acá el mago es Pinocho, porque lo que nos hace hacer... Hablamos de Pinocho Routén, ¿no? Pinocho Routén, 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 Routón. Routén, Routén. El Pino, para nosotros, él es mago por todo lo que nos hace hacer. Nos ha hecho una propuesta escénica que quizá de repente no la imaginábamos, pero nos divertimos mucho, disfrutamos todo lo que nos plantea. Y bueno, disfrutamos de compartir con él también, ¿no? Que es un tipo, es un valor, ¿eh? Tiene mucha historia, mucho para ofrecer, para dar y nosotros aprovechamos que él nos dirija. ¿Qué capacidad tiene la gente de Sema, no? La Tahualpa, la sala de Tahualpa. Porque creemos que la sala de Tahualpa es la de arriba. Entrás, el hall, el teatro del galpón, arriba, a la derecha, subís la escalera. Exactamente. ¿Qué estamos hablando? ¿De 100 personas? ¿100 localidades? Creo que un poco más. 200, 200, sí. Sí, 200 que se fueron también sumando butacas porque estaba el año pasado, había creo que 165. Y ahora, por suerte, aumentaron y tenemos 200. Que además, ¿las entradas van a estar a la venta? Ya están a la venta, eso es importante comentarlo e invitarlos a los que quieren venir. Ya están a la venta por Ticantel y acá en la boletería del galpón, que tiene un horario que ahora después se los mando por mensaje de texto, pero está abierto acá la boletería y pueden comprar las entradas acá o por Ticantel. Así que esto es una historia, donde dos amigos se encuentran, un mago y un asistente. Sí. Y ahí comienza la función. Estamos además inmersos o sumergidos o dentro de la guarida mágica, que es el lugar donde yo voy desarrollando, inventando mis juegos de magia. Y entonces, bueno, tiene toda la magia que una guarida de un mago puede tener, ¿no? Bueno, perfecto. Ese es el adelanto en cuanto a la línea argumental de lo que significa el espectáculo de la guarida mágica. A estrenarse el próximo 1 de julio aquí en el Teatro El Galpón, precisamente en la Sala de Atahualpa del Yopo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos de ellos, me refiero a Jimena y a Manu, porque si tenemos un mago acá, algo de magia va a tener que hacer. Pero lo voy a ver si puedo sorprenderlo, porque en serio voy a ver si lo puedo sorprender. Va a ser difícil. Jimena, gracias. Está bien, me echás por un mago. No, no, ya está. Yo creo que usted quede saber. Ya está, me echaste por un mago, después en febrero nos vemos, Nelson. Si Dios quiere, nos vamos a ver en febrero y me voy a divertir mucho contigo y disfrutarte. Bueno, Manu. Muchas gracias por el espacio, un saludo ahí en el piso. Un saludo a Diego Sorondo también, que bueno, que estamos viendo todo esto. Gran ladrón. Gran ladrón. Bueno, eso no, yo no. Sí, no, pero ¿qué? Está en Chile. Está en Chile, sí, va, viene. Anda volando. Bueno, nos vemos y muchas gracias a vos y a todo el equipo. No, no, estamos acá con vos y con Partido Puebla. Yo decía, hablamos con producción, digo, bueno, si está Matías le voy a hacer hacer magia. Ahora, no con cartas. Ah, no con cartas. No, no con billetes como hiciste en piso la otra vez. No con cartas. No con cartas, bien. Vieron, vieron. Claro, el tipo estaba preparado por la duda que yo le pidiera carta, yo tenía carta. No con billetes como hiciste la otra vez en piso. Ah, no con billetes. Le sacaste 200 pesos y lo transformé. No, no con billetes. Perfecto. Perfecto. No con billetes. Ok. Con lo que se te ocurra. Con algo. A ver, sí, ahí está. A ver. Muchachos, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, creo que me escuchan bien. Bien. Bueno, a ver. Sí, me voy a remangar, que es lo primero que tenemos que hacer los magos para que la gente nos empiece a creer o tenga más confianza en nosotros. Tenía pensado hacer algo con cartas o con billetes. Es claro. Pero como sos público exigente, Nelson, no lo voy a hacer con eso. Ya lo descarté. Voy a hacer con la bufán. O no, vos tenés retorno ahí. Tengo retorno. Y te puedo molestar y pedirte el auricular un segundo para hacer... Pero me quedo sin retorno con el piso. Bueno, pero igual nos van haciendo, acá en cámaras, están conectados y eso es lo para usar el auricular. A ver, a ver. Usted, comuníquense con Egardo, nuestro compañero. Vamos a ver qué hacemos. Yo le voy a brindar mis auriculares a Matías para que él haga algo que no tengo idea. O sea que me voy a quedar por un momento sin contacto con ustedes. Gracias, Emilia, en producción, que me está escuchando. A ustedes en casa yo les comento que estamos comunicados siempre con producción. Allí en el control, con los compañeros. Y ahora quedo absolutamente incomunicado. Pero los auriculares son caros, ¿sabes? Me los regaló mi hija. ¿Y quedás incomunicado o sin retorno? O sea, algo muy tuyo. No tenés retorno, ¿no? No podés volver atrás. Escucha, son tus auriculares. Quiero que se vean. ¿Los tenías puesto? Sí, los acabo de estrenar que me los regaló mi hija. Están buenos. Ah, ¿es un regalo por el día del padre o algo? No, está. Escucha, pero están lindos, están nuevitos. Escucha, esto es un auricular que se usa para escuchar música. Si yo, por ejemplo, lo pongo acá y lo doblo, esto es importante, que se vea que asoma como... Sería el medio, esto sería, no sé si el medio exacto, pero más o menos. Si yo lo pongo acá, entonces me permite hacer algo interesante. Porque acá me están apoyando y me dicen que corte. Entonces, ¿sabes lo que va a hacer Nelson? Mira, justo, de casualidad, sí tengo una tijera. Entonces, son tus auriculares y te los regaló tu hija. Exacto. Imagino que le tendrás un cariño especial. Y vas a tener que hacer varias funciones para pagar... Pero como yo le hago caso atrás, que me dicen que corte... Escucha, yo corto. Igual ya no tenías retorno, o sea que es lo mismo. Vos tranquilo. Escucha, pará, pará, pará. Me dicen que siga. Ok, sigo. Entonces, pará. Porque yo pensé que era hasta esto, pero la parte interesante viene cuando le hago un nudo. ¿Y sabes lo que le pasa cuando le hago un nudo? Este es muy bueno, además. Porque lo aprieto así y te voy a pedir que vos mismo lo sostengas, agarra una punta y soplamos. Mirá esto. ¿Soplamos también? Mirá. Nelson, es maravilloso. Pero ahora podemos mostrar que está completamente recompuesto. No tenías retorno, pero ahora tenés por lo menos el auricular para que vuelva tu retorno. ¿Qué tal está? Probalos, por favor. Porque no me quiero hacer responsable. Se lo regaló la hija. Probalos, por favor. A ver si funcionan. Esto es interesantísimo. Es interesantísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Que se escuche bien. Vamos a ver. Atención. ¿Qué tal? Se escucha. A ver. Hola, Emilia. ¿Me hablan de piso o no? A ver, sí. Nosotros te escuchamos perfectamente, ¿eh? ¿Te escuchás? Usted, usted, sí, lo escucho perfecto. Tengo unos auriculares para arreglar. ¿Ustedes vieron lo que acaba de acá? No, pero ¿ustedes vieron lo que acaba de hacer Matías? Absolutamente. Bueno, tengo unos auriculares para arreglar, digo. Ah, está, dice Miguel que tiene algunos auriculares para arreglar. ¿Cómo no? Acá los cortamos primero y después los arreglamos. No hay problema. A eso me dedico en la vida real. En la realidad. Una maravilla. Muchacha, que le haga... Ah, me... Para, para, para un poquito. ¿Qué? Voy a dejar la tijera acá porque Jimena me pide que haga algo especial. A ver, para, sí. No, no te le frío. Me pregunta Jimena si tengo frío. Sí. Tengo un poquito porque hay que cuidarse la garganta. Se vienen 15 días de funciones de corrido a las 3 de la tarde. Te voy a pedir, por favor, que me prestes tu bufanda, Nelson. Yo sé que estás trabajando. Pero disculpen, disculpen, disculpen. Esto es tremendo. Estoy improvisado. Él me dijo que no hiciera con cartas, que no hiciera con billetes. Mirá, es tu bufanda y es muy... Mmm, tiene rico aroma. Este también te la regaló tu hija a tu mujer. O sea que tenemos todos los regalos familiares acá. Yo, por lo general, le aprieto bastante para no tener frío. Pero cuando me la quiero sacar y llego a la función, que hay que empezar rápido, hago uno, dos, tres. Y sale rápido. O sea, sin lastimarme, sin lastimar la bufanda. Esto es importantísima. ¿Se puede hacer de vuelta? Se puede hacer de vuelta, dicen. ¿Cómo no? Ah, me gusta. Esto es como los magos. ¿Se puede hacer de vuelta? No. Se aprieta fuerte. Hago uno. Primero que nada le hago un nudito acá. Atención, porque hay que cuidar el garguero. Hago uno, dos, tres. Y ahí sale. ¿Cuántas veces más querés que lo haga? ¿Cuántas veces más querés que lo haga? Bueno, muchachos. ¿Qué les pareció? ¡Muchoso! ¡Maravilloso! ¡Qué maravilla! Yo, vos sabés que tradicionalmente odio a los magos. Justamente porque me quedo de boca abierta que no puedo creer. Es cierto. Es cierto. Fito me dice que él odia a los magos. Los odia, los odia. Y yo, en verdad, amo. Me gustan los conductores. ¿Y cómo puede ser que él odia a los magos? Es cierto. Y además de la última vez que fuiste, que le diste 200 pesos, transformaste en mil. ¿Te acordás? ¿Verdad cómo se acuerda? Yo me acuerdo que quedó así asombrado. Bueno, ese es un pequeño souvenir que no sé por qué no me dio el tiempo de regalártelo, pero otro día voy y te lo regalo, Guillermo. Me tenía que ir rápido, me pareció. Bueno, muchachos. La guarida mágica. Del primero al 15 de junio aquí en la Sala Atahualpa del Yopo, en el Teatro Galpón. Perfecto. Muchísimas gracias, Nelson. Saludos para todos, para todo el equipo. Impresionante el móvil de Nelson Burgos. Nelson Mansepe. ¿Usted ve esta mano? Sí. ¿La B? Sí. Bueno, muy bien. Señores, señores, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a seguir practicando con Miguel los trucos de magia y ya volvemos porque hay más día a día junto a vos. Gracias.